Y para concluir déjeme comenzarle que con la finalidad de revisar el avance financiero de los programas en concurrencia de la Federación y el Estado para que estos recursos lleguen a manos de los productores que más lo requieren, el secretario de Desarrollo Rural de Michoacán, Jaime Rodríguez López y el delegado federal de Zagarpa en la entidad, Pedro Luis Benítez Vélez, presidieron la quinta sesión ordinaria del Comité Técnico del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Michoacán, el FOFAEM. En dicha reunión nombraron a José Carlos Rodríguez Pueblita, secretario de Finanzas y Administración, como vocal titular del Comité Técnico del FOFAEM, además de designar a Sonia Fuentes Armenta como su suplente. También revisaron el acuerdo por el que se modifica el similar, por el que se da a conocer las reglas de Operación 2014 del programa de concurrencia de la entidad federativa con la Zagarpa. Revisaron los avances del programa de fomento a la agricultura en su componente Sistema Producto Agrícola y el Ganadero en su vertiente pecuario, además de analizar sus metas y los montos de inversión. Otro de los programas que fueron evaluados fueron los de Competitividad y Productividad Agroalimentaria e Integral de Desarrollo Rural. Cabe destacar que fue la quinta sesión ordinaria del año, lo cual ha permitido al Comité Técnico estar muy pendiente de los avances de los programas, los que son evaluados permanentemente, pero sobre todo, se garantiza que los recursos sean entregados a los productores que más lo necesitan, lo que permite fortalecer la productividad y la economía de sus familias y con ello, la de sus regiones agrícolas, ganaderas y pesqueras del Estado. Y es de esta forma como llegamos al final de Frecuencia Informativa Libre este viernes 22 de agosto. Es así como cerramos también esta semana. Gracias por habernos acompañado. El equipo de reporteras y reporteros más importante de cualquier medio electrónico del Estado de Michoacán. Estamos trabajando para usted. Coma tranquilo, ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos.